Un incendio redujo a cenizas una vivienda en el sector Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El siniestro se produjo la madrugada del pasado domingo. Bueno, en realidad es una tragedia que inició a tempranas horas de la mañana del día de hoy, afectando cuatro viviendas, dejando dos completamente reducidas en cenizas por completo. No sabemos la causa del siniestro, lo que sabemos es que fue una gran pérdida, mayormente de una prima mía, que se le quemó todo, los jaguares todos, no quedó nada. Ustedes ven la muestra ahí, también las demás viviendas del lado. ¿Se le acusa a un calquete? Es hasta donde se ha recogido la evidencia, la evidencia cae sobre él porque no aparece, no ha dejado la cara, no se ha dejado ver. El que no es, viene a tratar de sofocar y de ayudar, entonces él no se ha dejado ver. Yo no le sé decir que fue lo que sucedió porque yo no estaba aquí y cuando vine ya estaba todo prendido. ¿A qué hora usted vino? Eran como las dos y ahí. Yo estaba allí en la esquina, donde fue la mía. ¿Cuántas viviendas, aparte de las uñas, se redujo completamente, pero cuántas viviendas más están afectadas? Tres, tres más. Nosotros estábamos acostados durmiendo, como a las dos de la mañana viene la sobrina mía que andaba tomando ahí en la esquina con la hermana. Y dice, ay, auxilio, auxilio, la casa está cogiendo fuego. Cuando nosotros nos levantamos, ya aquí la puerta, ya el frente estaba cogiendo fuego. Entonces yo lo que hice fue que lo iba para atrás y quité el tanque mío y lo saqué y lo llevé de esa vecina. Entonces luego el hijo mío se levantó y rompió a pedir auxilio, a pedir auxilio. Pero la llama era demasiado fuerte. Nos cansamos de llamar y los bomberos. Más de 20 llamadas se le hicieron y ellos vinieron y ya los últimos ya. Y después que ellos vinieron ya estaba ya, la casa estaba ya quemada. Cuando yo vi que estaba subiendo el humo, yo dije, ay, necesito mío, estaba conmigo. Corre, 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 pura, que está quemando algo ahí. Me mandé corriendo, vine a abrir la puerta. Y cuando abrí la puerta, comenzaron a gritar, fuego, 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 fuego. Y yo, el hijo mío, que vivía aquí al lado, le dije, díganle a los palos rápido antes que se propague más el fuego. Aquí nos caminamos todos. Supuestamente él estaba bravo con la mujer de él. Entonces cuando él vino ahí, no lo encontró en la casa. Y entonces vino y agarró y prendió la casa. ¿Quién es? Y salió huyendo por ahí, llamado Kelvin. ¿Kelvin es? El esposo de la, que era dueña de la casa. Entonces usted dice que fue, quizás fue el que encendió la vivienda. Claro que sí que fue el que la encendió, porque no fue ningún corte de circuito ni nada. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.